¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing Pocket Camp Y bueno, venga, vamos a empezar a trabajar Que hasta ahora, pues la verdad es que no hemos hecho nada de lo que teníamos que hacer Que por cierto, Apolo me debe un regalo Así que oye, Apolito, que yo te quiero mucho Pero dame mi regalo que me lo debes Entonces, cuéntame algo Primero le hacemos la pelotilla y luego que nos sueltes regalito Y bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Ah sí? A ver, ¿qué me has traído? Por favor ¡Ay, muchas gracias! Genial Vale, más esencia, que además esas cuesta un poquito más de conseguirlas Aquí tenemos la lista de amigos A ver si necesita alguien ayuda por casualidad A ver esas palas Mira, Karen necesita ayuda, así que vamos a echar una mano Ayudar mucho a la gente, por favor Porque de eso se trata añadir en este juego Para que ayudéis, nos ayudemos entre todos A Oliver, tal vez le vamos a echar otro cable Echar una mano, ahí estamos Sí Y ¿Qué más? Vale Es que ya las he hecho antes las ayudas Me gusta mucho ayudar a la gente Vale, ya está, ya tenemos esto Y venga, vámonos al mapa A ver cómo va Yo puedo pedir ayuda ¡No! Me tienen que mandar ayuda a cuatro jugadores Jope, jope, no me quieren ayudar Y bueno, venga, vamos a empezar aquí nuestra ronda De ayudar a los vecinillos Así que venga, vámonos ahí a ver a Jota Vamos a intentar subir nivel con él Y esas cosas Que por cierto a Jota creo que ya lo podemos mandar a nuestra acampada Así que antes de mandarlo Vamos a coger la frutica Ahí, coge los melocotóncicos Aquí hay otro Cógelo, cógelo Vale Venga, lo mismo con las cerezas Y luego ya nos ponemos a hablar tranquilamente con Jota Hola, te conozco Y Ricky, hombre, Ricky Nada, no voy a hacer nada ahora Y a ver, a ver Bueno, vamos a ir cogiendo la fruta Aquí Ahí, dale Venga Ahora por aquí las naranjicas Una Dos Y tres Las manzanas Y ya nos ponemos Es súper importante que recolectéis, ¿vale? Aunque enseguida se va a llenar vuestra bolsa Y vais a tener que estar ampliando y demás Entonces, a ver Tengo una mariposa para ti Sí A ver Antes de nada Vale, subimos al nivel uno ¿En serio? ¿Qué te cuentas, Jota? Ahí para que nos suelte un regalito ¡Uy! Vale Venga, pues a ver Eh, subimos de nivel Genial Ya subimos nivel tres Ahí, billetes, hojas y dinero Y ya hemos desbloqueado a Luna Ya lo hice Y todos estos muebles guapos Vuala, como mola Y venga, Jota Que yo te traigo a ti una cosita Y te traigo Una mariposa ¿Qué querías? Para ti La mariposa tigre Sí, quédatela Y a ver qué más nos pide ahora A ver Eh, sí ¡Ay, Dios mío! Vamos a pintar un cuadro ¡Cómo mola! Vamos a pintar bichos ¡Oh! Vale Ahí tenemos una bonificación Y vamos a continuar Hablando con él ¡Jotita! ¡Jotita! Ahí subimos de nivel Nos da regalito Esencia deportiva Vale Las esencias Como he dicho En los otros vídeos Cuesta un poquito Conseguirlas ¡Ay, qué he hecho! ¿Qué he hecho? Que me he equivocado A ver, que te quiero dar tu calamar De la vida Así que para ti Entregamos el calamar Vale Y ahora ya le podemos preguntar Si se quiere venir con nosotros Pero como son tres cosas Las que le tengo que dar Tres recados Los que le tengo que hacer Le voy a hacer el tercero A ver qué nos pide A ver si lo tengo ¡Oh, no! Ahora aquí hay tres calamares Pues nada Directamente le voy a decir Que se venga A nuestra parcela Entonces vente a mi parcela Por favor Que te vamos a cuidar Súper bien Y te voy a dar Todos los calamares Que quieras Ahora me voy yo A pescarte calamares Para que veas ¿Tenemos todo? Sí ¿Cómo que cuando tenga todo? ¿Qué me falta? ¿Subir la amistad o algo? Eh... Ah, sí, ¿no? Eh... A ver, ya puedes pedir a Jota Que... Sí Que tengo todo Jota, Lenny Es que te tengo que llamar Por teléfono Hombre Hay que ver Hay que ver Sí Tanto te cuestas Que te daba vergüencita Decírmelo a la cara Oh, no Nos ha salido tímido Bueno, no pasa nada No pasa nada Y venga Vamos a ver Que esto va a la cosa de sofás Y lo tengo que poner Porque si no pongo el sofá No se viene Pero Eh... Lo que puedo hacer Es retirar A ver ¿Cuál quito? Voy a quitar este Vale Y este vamos a moverlo Y lo ponemos aquí de momento Aunque no me guste Pero bueno Así se queda Listo Sí Quiero guardar la disposición Para que se venga Jota Vamos Vamos a ver ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí está echando sus siestas Que tienen que probarlo todo Que quieren probar todo Y es que es lógico ¿Vale? Porque es que es un cambio Muy grande Y entonces Tienen que ver Pues que sea un sitio Confortable Oh dios Que ahí somos más Este lugar es la caña Colega Y encima tenemos a Totakeke Sí Totakeke Forever Muy bien Nuevo invitado Perfecto Perfecto Y A ver A ver A ver Que esto está cargando Vale Bueno Como no tengo sus calamares Totakeke Totakeke Que a veces cantará La verdad es que no lo sé Tengo esa duda Pero bueno Venga Vamos a volver al mapa Y vamos a ir ahora aquí A ver si pescamos algo Vale Que por cierto Mi nina quería algo No se lo he llegado a dar Bueno Yo voy a ir cogiendo las conchas Vamos a coger las conchas Vamos a coger los cocos Coco por aquí Coco por allá Coco Coco Tenemos que ir subiendo de nivel también Porque si no subimos de nivel Pues no van a venir nuevos Nuevos vecinos Entonces Aquí tenemos un pez Vamos Píllalo Píllalo Ahí Bien Bien Por fin Rodavallo Vale Tenía mi duda Le hiciera gallo O rodavallo Y ya lo sé Son rodavallos Lo sabía Lo sabía Dale Toca 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 Y aquí tenemos Calamar Vale Vamos por aquí Este chiquitín Un jurel Si yo creo que es un jurelín Veis Si es que son muchos años Jugando Animal Crossing Que ya vamos Vamos a coger este Las conchas Si hace falta Pues se venden Pillamos esto también Este será Rodavallo O calamar A ver La ve o no la ve Ahora Ahora Y que eres Un calamar Vale Que por cierto Creo que necesitaba tres Aquí hay otra concha Y aquí tenemos A una muchacha Hola Hola Ahora te saludo Espera Que no queremos Que se nos escape Aquí el jurelín Y a ver Si es amiguita O quien es Como te llamas Y vale No la conozco Vale Pues le decimos Que nada No queremos nada Contigo Lo siento No es personal Aquí hemos dicho Que no había nadie A ver si hay algún pez más Y vámonos A otra isla Vale Ya he cogido dos peces Y ya no salen más peces O que A veces sale uno o dos Después de que Has pasado toda la playa Y Pues nada Venga Vámonos ahora A otra isla Eh A ver Como vamos aquí Cuatro jugadores Pero no soy rancios Ayudadme Ayudadme Por favor Si es que Si es que estáis jugando Dios mío Porque no me ayudáis Oh Dios mío No me quieren ayudar Me parece que voy a hacer limpieza Más pronto Aquí estamos Quiero ayudar Si solo tenéis que darle a la palita No tenéis que hacer nada más Solamente darle a la palita Ay Que no cuesta tanto Venga A ver Vamos a ir a otra isla Y A ver Voy a ir a recolectar a esta Que no tenemos a nadie Y luego ya iremos A la que está Filberto Entonces A ver Mensaje de Tere En el libro que estoy leyendo Bla 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 Un momento Vamos a hacer otra cosita Animales Vale Ahora tenemos aquí más Eh De Filberto Tenía todo Si a Filberto Ya le habíamos construido todo Pero vamos a ir construyendo Las cositas de Oh mira Vamos a construir la guitarra Que mola un montón Eh Si Y Cuanto tiempo Tarda Un minuto También vale Luego ya las cosas Empiezan a tardar horas Eh chico Os lo he abierto Entonces Cierra Y venga Vamos a coger las frutas Aquí de momento No hay vecino Cogemos más frutas Eh Tengo la curiosidad Minina Porque Si normalmente Los de la parcela Se lo te piden Una cosita No tres Como los demás Entonces Pues igual Es que antes No se lo he dado a mi nina ¿O qué? Digo yo Que será eso Si no Pues no lo sé No te acomodes Vale A ver A veces Mira Vamos a coger primero este Que es un cacho Un cachito Pez Ahí tenemos El cacho Eh un cacho Otro cacho Y así A ver si Tenemos suerte Y tenemos Todos los materiales De Filberto Vale Vamos por aquí A ver este Grandote Que es Píllalo Píllalo Vale Tú que eres Los peces No os preocupéis Que se regeneran Más rápido Que los árboles Eh No hay que esperar Las tres horas Normalmente Si sales Y vuelves a entrar Pues ya suele haber peces De nuevo Y te has encontrado Con Laris No voy a hacer nada Porque voy a pescar Este pececillo Que tenemos aquí A ver que es Y Vale Es una carpita Un carpín Vamos aquí Que hay otro cachito Vamos cachito Cachito pez Muy bien Necio me ha sido ahí Súper rápido Bien Y Nos vamos Mira ya tenemos listo Eso pero no lo va a coger Todavía Eh quiero Eh Uy Que está pasando Tere también quiere cosas Vale bueno Vamos primero con Filberto Vale Venga Que por cierto Que mariposas Si no las tengo Así que a ver si tengo Como esta es la isla De las mariposas A ver si conseguimos Algunas mariposas tigre A ver Por aquí Eh Sabia Si si Lo sé Eh venga Ya que tengo sabia Me da igual perderla La vamos a utilizar Vale chicos Más que nada Para que lo veáis Y Si vamos a utilizar una Y a ver Mirad Vale ya está Puesta Y ¡Ole! Vale Y hemos pescado Pues todas esas cosas De una vez Perfecto Vale no 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 voy a gastar más Simplemente Pues voy a buscar Ahora Mira aquí Tenemos un bicho Mira y tenemos aquí Varias mariposas Vamos ahora Por el bichín Este de aquí Mariposa monarca A ver Yo al escalajo verde Que le llamo siempre Cetonia La costumbre De la anima Conciente el agui Aquí Vamos con cuidado Que se espantan Y por favor ¿Dónde están ¿Dónde están las mariposas Tigre? ¿Dónde están? Mira ahí tenemos una Ahí tenemos una Ah pues sí que tenía Ah claro Es que había cogido Es verdad Con la sabia Había dos mariposas Tigre Bueno así tenemos más Que luego nos faltarán Y vamos a coger Los Los Melocotones Y va a decir Los cocos El otro coco Y ya está todo Sí ¿Tú quién eres? Hola Miguel Oiga me he equivocado No no quiero hacer nada Vale es que me he equivocado Además creo que a este chico Ya lo tengo entonces Mariposa Vamos a la buchaca Vale Y Ahora sí Filbertillo Uy que ha pasado Sí ¿Te gusta mi auto colabana? ¿Has visto? Vale Estoy subiendo un poquito El nivel Nivel 1 con Filberto Y ¿Qué te cuentas amigo mío? A ver Parece como una puerta Hecha de monolitos O algo así ¿Qué le habrá puesto ahí? ¿Alguna civilización perdida? ¿O habrán sido los marcianos? Ojalá sean los marcianos Tío Yo quiero dar una vuelta En nave espacial Oh me encanta Los marcianos Venga vamos a ver Ahora le vamos a dar La mariposilla Y aquí tienes Filberto Para ti Vale Bien Joder es generosa Como una osa Te admiro un montón Vale hemos hecho el recado Pero no se acaban Porque ahora pues Querrá más cosas Y más cosas Y más cosas Entonces a ver Joder me ayudas tanto Que ya no sé Cómo agradecértelo Eres la pera La pera limonera Vale Nivel 2 Con Filberto Hay regalos Hay que aprovechar Porque al principio Se sube más deprisa Y vamos a darle Cocos Que también tengo aquí Un montonazo de Cocos Mira ya lo podemos mandar Para la parcela Bueno pero que se espera Un momentito Que le hago el último Recao antes Y Hemos hecho el recado Vale Ahí está nuestra recompensa Perfecto Vale Y venga Vamos a darle Las frutas Que tal las tengo Tengo todo Genial Eh aquí tienes Y luego le vamos a pedir Que se venga nuestra parcela A ver si quiere venirse Venga Vamos a ver Eh ¡Ay! Muchas gracias No hay nada mejor Que compartir fruta fresca Con Filberto Es deliciosa Que buena pinta tiene De verdad Y me da ahí Mi recompensa A cero A cero Vale ¡Ay! Mira la mariposa Tigre Espera Espera Ve ¡Ay! Que no Que quiero cogerla ¡Ay! Que pesado Sí Esto ya lo sabemos Vale A ver Cuando hemos hecho Los tres recados Con un billete de esos Pues podemos coger Y pedirle otros tres Pero no lo vamos a gastar Eh Mirad Por ejemplo Le damos aquí Necesitas Y podemos gastar Un cupón de recados Yo en este momento Tengo seis cupones Pero le vamos a decir Que mejor no Porque no quiero Hacerle más recaos Ya me he cansado No quiero broma Y porque quiero decirle Que se venga mi parcela ¡Sí! A ver Eh A ver Y bueno Vamos a ver Cumplimos los requisitos Y Perfecto Vale Y vengamos Aquí en animales Le damos a Filberto Y le invitamos Decoración manual ¡Ay! Ponemos el columpio Que hay más de super mono Sí, 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 sí A ver El columpio Que Tengo que organizar esto Eh A ver aquí Y Añadir Columpio Colocar Vale A ver Aquí hay muchas cosas Vale La mesa Por ejemplo La podría poner O mejor dicho La fuente La voy a poner Eh Que no puedo La voy a poner Ahí Me he equivocado He puesto el columpio Más El columpio va a ir ahí A un ladito Tota Va a ir aquí Y la cama Directamente La quito Lo siento La quito Vale La mesa esta No me gusta mucho Aquí en medio Tío Pero es que Cómo lo hago Si no de verdad Bueno pues Pongo esas dos cosas Así Luego voy a poner Aquí la mesa Y esto Aquí al lado Para que cocinen Aquí La barbacoa ¿No? Y a Tota Aquí Que tenga espacio Suficiente Para ir Por favor Listo Perfecto Sí Lo guardamos A ver A ver Que le parece A Filbert Eh ¿Qué ha pasado? Antes de invitar La parcela Ay Que es que Lo he quitado He quitado La cama esa Que es que A él le gusta Madre mía Vale vale Ahora te la pongo No te preocupes Venga pues Como tengo aquí 300.000 sofás Vamos a añadir La cama Digo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro pues Que la he liado Vamos a quitar esto Atrás Vamos a Vale Este sillón Lo vamos A poner Aquí Y la cama La dejo ahí Oye No venga La cama La voy a poner aquí Pues vale La pongo ahí Leñe Así Listo Ahora sí Ahora sí Ahora que Tampoco quiera venir Porque he quitado El otro Ay no me asustes Sí Vale Menos mal Menos mal Ay Dios mío Que me asustaba yo Ahora Sí Sí Ay que guapo Está en su columpio Por favor De verdad Ahí descansando Guapo Ahí captura Quería hacer una captura Tu parcela Me gusta tanto Que quiero quedarme Para siempre No te estarás arrepintiendo Haberme invitado No Pues claro que no Por favor Cómo me voy a arrepentir Si es que Sois amor Sois amor Todos Qué bonito Qué bonito Y bueno Ahí está Tenemos ya cinco invitados Y a ver Excelente Ya has invitado A cinco campitas Campistas A tu parcela Y estoy segura De que no soy la única Que se alegra Ah no No me he quedado sin batería En serio Ahora no Ahora no me puedo quedar Sin batería Bueno no pasa nada No pasa nada Y a ver Listo Vamos a coger Lo que tenemos Por aquí Vamos Vale Y voy a poner A crear pues Otra cosita A ver Qué más le gusta A Luna La lámpara Está por ejemplo Información La 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 Un minuto Encargar Vale Y a ver Minina Le tenía que dar algo A mi nina Que sí Déjame vivir A ver ¿Dónde está mi minina? Minina A Tere le tenía que dar algo Me suena A ver Despierta Tere Tere mía A ver Para ti Vale Le damos los peces Ahí los tienes Disfrutalos Para siempre Vale Has hecho el recadito Bien La recompensa Y A ver Ahora Se nos ha vuelto Al chal A dormir Es una Dormilona Cuéntame algo Vale A ver Qué nos da Oh Vaya Que siempre Vienen Muy bien Muchas gracias Y venga Ahora falta Minina Que minina Pobrecilla Le hemos dejado Y con Oh Y a J También Si es Vale Nivel 4 A ver Qué vecinos Conseguimos Ahora Atomeo Guau Vale Guau Va a ser Totaqueque Super feliz Como le monté Todo eso Y aquí está Minina ¿Por qué estás aquí Minina? A ver ¿Qué te cuentas? Pues Para ti Minina Ahí está Entregamos Vale No es No es nada No es nada Hemos hecho el recado Y Vale Ahí tenemos los materiales Perfecto Venga Minina De nuevo Que nos dé un regalito Así que ¿Alguna novedad? Vale A ver Qué es lo que nos da Y Muchas gracias Minina Madre mía Así nos vamos a forrar A ver A ver A ver Esto Al llegar Nivel 10 Vale Nivel 10 Está de momento Pues No puedo hacer nada Con esta acampada Que tengo ganas De cambiarla ya Y Aquí está Jota Estaba buscando Yo a Jota Vale Aquí tienes Jota Vamos a Ah Ahí va Pero ya no quiere Lo que quería Antes Vale Bueno Pues no pasa nada Voy a pasar de Jota Ahí está Recompensa Y es que Tengo yo ahora Una duda Vale 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 Y No te preocupes Oh Calla Que podemos pagar Mirad Lo que vamos a hacer A ver Bueno Ahí te queda Jota No quiero nada ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Un jugador mal Venga chicos Que solamente Me falta uno Por favor Una palita Una palita Yo sé que podéis Leer mi mente Yo lo sé A Tony A Alba A Gelet Vicente Vicente Venga Que yo sé que Tú puedes oírme Ahí La telepatía Destinera Elma Vale Vale Y vamos Vamos aquí A préstamo Y vamos A pagar Todo Ahí está Pagamos Hemos terminado De pagar el préstamo Sí Hemos pagado Nuestra primera Hipoteca De caravana Y vale Así que vamos A ir corriendo A que nos la amplíen Ampliamos La caravana Así que Vengamos a hablar Con Corbindia A decirle Que queremos Una caravana Ahí Super grande Queremos ampliación Ya Vamos a ver Que estilos Tenemos hoy Mira Tenemos esta Pero A ver Enhorabuena Compañera Que te parecería Disponer de una planta Más Sí Por favor Venga Pues a trabajar Uh Luego Creo que me va a comprar La primera caravana Que había Tanto trabajar En otra caravana Bla, 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 bla Dios mío Ni el refrán Es así Grajardo Ni tú tienes Carne De conducir ¿En serio? Qué fuerte Y bueno Ahora podemos hacer Cambiar la caravana Para que se vea Más grande Por fuera Vale, vale Sí Claro que sí 30.000 Vayas ¿En serio? Madre mía 30.000 Vayas Oh Dios Venga Vamos a pagar Un poquito Vale Así debo menos No voy a pagar más Y A ver Corbin De mi corazón Vamos a ver Personalizar Ampliar el interior Ampliar No puedo Porque no he pagado La hipoteca Entonces me dice Que me vaya por ahí Y vamos a Ey ey Que no he terminado contigo A ver ¿Por qué me cortas? Personalizar mi caravana Vale Y luego aquí podemos hacer Lacado Lacado Especial Chapey Pintura A ver ¿Qué es el lacado? Y... Vale No Pues vamos a elegir El lacado especial Quiero seguir contigo Personalizar mi caravana Pues igual Es que todavía No la puedo hacer Más grande ¿O qué? A ver Y mirad Estos son los que tenemos Y esto de previos Vale No hay previos Vale Pues tenemos Ay pero me voy a quedar Sin vallas Tío Vale Me voy a comprar esta Me he quedado pobre Pero me da igual Porque me super encanta Es muy bonita Muy bonita Vale Venga Que esta fue la primera Que tuve Y tengo que conseguir Más monedas De mi Nintendo Para poder comprar Más Más vallas Si no Entonces a ver Venga vamos para allá Vamos Vamos Vale Y vamos a la última opción Que esta muy bonita Que si Y La última opción Como Ay que me he equivocado Bueno Da igual Venga Es que Hay personalizar Mi caravana Y chape y pintura Así Ah bueno Pues vale No puedo hacer nada mal Vamos a entrar A verla Pues oye No se porque No me ha dejado Poner otro estilo Vale Ahora como veis Vale Tenemos aquí Unas escaleritas Pero podemos subir También directamente Dándole aquí A donde Está la escalera Dibujada Y Esta Es nuestra planta De arriba Parece la de una casa Como mola Como mola Y lo mismo Pues podemos abrir El inventario Poner los muebles Que queramos Y todas Y todas esas cosas Entonces No tengo así Ningún mueble Que me guste Como para ponerlo Vamos a colocar esto Por colocar algo Y venga Nos salimos Guardamos la disposición Y salimos Y salimos de la caravana Así que Quiero salir De la autocaravana Vale Y supongo Que tendré que Seguir subiendo De niveles Para hacer más Cosillas Como vamos Y Si Vale Genial Podemos ir a la cantera Ya Y así Ya con esto Nos despediremos Del juego Por hoy Vale Vincula una cuenta Que ya está vinculada Si 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 Vale Venga Como loco Vamos a coger la pala Y a buscar A buscar Los minerales Venga Aunque este giro Y de me estafa Plata Aquí tenemos Más plata Oro Zafiro Y aquí que hay Más plata Vale A ver cuánto nos da Cuéntame Bueno Veo que se ha esforzado Espero que esté satisfecha Con esta recompensa Y Hoy Bueno Por lo menos Hemos conseguido esencia Coqueta Que la esencia es importante Muy bien Muy bien Muchas gracias A los que me habéis ayudado De verdad Mil gracias Y voy a mirar Otra cosita Uy Apareció la tienda Estos quieren Uy Es verdad Que me he comprado El vestido Y no me he cambiado Venga Pues vamos a ir corriendo Y hoy También tengo esto Que no me lo puse A ver El vestido Te mola Me voy a poner la camiseta Y ¿Tienes alguna faldita O algo? Si pero no me gusta Me voy a quedar Como estoy O no se me ve la coleta Bueno No pasa nada Iba a hacer algo Que ahora mismo Se me está olvidando Por completo Que tenía que hacer A ver Crear A ver si Ay Todavía no lo tengo disponible Pero casi casi Que necesito Disponible a partir Del nivel 5 Vale Eso era lo que yo quería A ver Ya me aparece Bueno pues a partir del nivel 5 No nos faltaría nada Para tenerlo Entonces bueno chicos Ahora si que si Me voy despidiendo De vosotros Espero que os haya gustado Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo video Un besito a todos Chao Chao Chao